¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes cuánto me costó hacer que ese maldito cacuzo me soltara dinero para comprar esta maldita porquería? Creo que alguien se acerca. No cambies el tema y compro una nueva. Siento en el presente, te va yo. ¿Por qué tienes esas rayas en la cara? ¿Qué son? Eh, esto... Es que he decidido tratarme tan bien, tú sabes, para cambiar de look. ¿Y tu pedo? ¿Quién era naranja? Es que ahora soy Pasha. A Toby le gustan los pantalones de naranja. ¡Toby, quiero uno! ¡Ven de criticarme! Y vayamos a asuntos más importantes. Con las últimas muertes hemos estado bajo de personal, así que les presento un nuevo miedo. ¿Quién ha dicho muertos? Si estamos vivitos y coliando. What's up, nigga? Exacto. ¡Deidara Senpai! Quítate de encima, Toby. Toby ha sido buen chico y solo ha esperado por usted. Deidara, ¿de qué demonios está hablando Toby? No sé de qué rayos está hablando, lo juro. ¿A qué se refiere Senpai? Aunque no sabe. ¿Es que no le dijiste lo nuestro en ausencia a Sazori-sama? Tú, desgraciado. ¿Cómo pudiste? Dios, pero ¿cómo? Yo no sé cómo pasó. Una cosa llevó a la otra. Y después de los tragos... Acaban de volver y ya están con sus soterías. En fin, estaba yo presentando al nuevo miembro de Katsuki. Un momento, por favor. ¡Ay, güey! Es el hermanito de Itachi, al que le truena la reversa. Chemi no se me hacía buena canoa. Además, tú no te quedas atrás. ¡Sí, güey! ¡Ey, cuida esto con él! ¡Quién se mete con mi Senpai y se mete conmigo! ¡Ay, cosita! Eso de gana. Yo, ¿qué tal y mi corazón? ¡Ah, esto! ¡Toma! ¿Qué es lo que se está pasando por su cabeza? ¿Todos los shinobis existentes tenían que elegir a nuestro hermanito? Lo elegí porque se me dio la gana y ya. Además, accedió rápidamente. Es justo lo que necesitamos. Yo, que accedió rápidamente. Si quiere estar adentro para matarlo. Ya, ya, no dramatices. Esas son pequeñitas sin importancia. ¡Matémoslo por dramático! Oye, ¿de qué lado estás? De la muerte. ¿Ya me lo puedo comer? ¿Sabes qué? Algo más. Para estar adentro tienes que hacer una última cosa. ¿Naruto? ¡Es el 9 por la... ¡1 por el fero! Esperen, tiempo afuera. Yo... Yo solo vine por Sasuke. Así que Sasuke, vuelve conmigo. Vuelve a esa casa. Mi cama... Con hoja está fría sin ti. ¡Vuelve! No, Naruto. Yo... Yo no puedo. ¿Sabes que tengo una... Sí, sí. Estuvo bien chida la misa. ¡Sinjón! Porque yo... Soy un vengador. Antes de poder hacer mi vida, te hago asesinar a cierta persona. ¡Sí! ¡Tengo que matarte a ti, hermano! Bien, hermanito tonto. ¿Por qué quieres matarme de una vez para irte de gay con el fuerito ese, eh? Veamos cómo lo haces. ¡Matémoslo por maricas! ¡Sinocente! Yo me los pongo. ¿Sabes qué? ¡Corre! ¿Qué está ocurriendo aquí? Tori no cae de ahí, ni con un truco barato. Tienes razón. Ese traje lo consiguió en la Juárez. Ahí conseguí este. Pero esto está en la chamba. ¿Qué rayos nos sucede a este? Porque queriendo hacerte chulito, eh. Sí, le las quito con doña Chonita. ¿Cómo que con doña Chonita? Lo compré por internet. Es marca original. Sí, a 200 pesos. De muy buena calidad. Y también vende cides piratas. Ahí compré el cide de Paquita la del Barrio. ¿Paquita la del Barrio? ¿Es normal de Mariela el Barrio? ¿Y vende música de Hashin Sama? No, no creo. Pero ahí dejó Tokio Hotel. ¿En serio? ¿Te han timado? Eh, ¿Tobi? ¿Y tú, maldito? ¿Qué intentas con esa mirada amenazadora? ¡Oh, my gosh! Es que ese es el de Veritas. Ahora sí pueden explicarme qué demonios pasó aquí. No sé. ¿Quién sabe? ¿Tú sabes? ¿No sabemos? No le hagas caso a buenas idiotas, men. Mi cita femenino me dice que uno de los chinchuriki vino hasta aquí haciéndose pasar por ti. Engañando a esta bola de ignorantes para así poder quedarse con el hermano pequeño de uno de los otros. Pero al darse cuenta que estaban rodeados, escaparon. ¿A qué no contaban con mi trinción femenina? ¿O con que los estaba espiando por un pozo en la puerta? Usaste mi pozo donde meto la... ¡Matemos la puro diosa! ¿Qué dijiste? Nada. Ustedes, bola de imbéciles, ¿cómo fue que se dejaron engañar? ¿Y qué no se supone que ustedes ya estaban muertos? No estábamos muertos, andábamos de parranda. ¡Matémoslos por no estar muertos! Les dije que quería hacer nueve colas. ¡Vayan por él! ¡Me vayas, que a mí no me pagan lo suficiente en esta empresa! ¿Qué dijiste? ¡Ah, ya pues! ¡Ahora ve! ¡Ahora ve! ¡Ahora ve! ¡Ahora ve! ¡Ahora ve! ¡Dame una A! ¡A! ¡Dame una F! ¡F! ¡Dame una I! ¡I! ¿Qué dice? ¡Acaxuqui! 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 ¡Corte, corte! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ya nos corren! ¡Mejor mañana seguimos con la grabación de la octava película! ¡Itachi! ¡Regresa tu hermano y quítale el Jutsu! ¡Pen! ¡Desaza técnicas del cuerpo! ¡Au! ¡Vamos a los caucos! ¡Caucos a los pichos! ¡Ey, mi madre! ¡Abre que pisteas! ¡Un fuerte aplauso para el grupo Lampi! ¡Un fuerte aplauso para ellos!